¡Hola Olita! Bienvenidos a mi canal. Aquí podréis ver manualidades scrap y mucho más. ¡Empezamos! ¡Hola Olita! Soy Miss Helen y bienvenidos a mi canal. ¿Hoy qué vamos a hacer? Pues voy a hacer el último tutorial de esta colaboración con ViviCraft. Ya sabéis que siempre ViviCraft nos dice que hagamos un unboxing y dos tutoriales. Bueno, pues este es el último de esta colaboración. ViviCraft, pues qué decir de ella. Ya la conocemos todos. Tienen muchísimas cositas de manualidades y no solo de avalorios. Tienen troqueles, tienen cosas de costura, cosas para resina... Bueno, tienen un montón de cosas. En la caja de descripción os dejaré la información de enlace a su página y de enlace también a los productos que voy a utilizar yo ahora. Si no habéis visto los otros vídeos, pues os recomiendo que los busquéis porque os van a encantar. ¿Y qué deciros más? Bueno, pues que tiene ViviCraft un programa para youtubers. Si queréis colaborar con ellos, tan solo os pide que tengáis más de 100 suscriptores o 100 o más. ¿Vale? Eso es lo único que os van a pedir. Y contactáis con ellos y enseguida seguro que os dicen que sí. Elegid los productos y os lo mandan para colaborar. Así que no tenéis excusas. Si os gusta, no os dé miedo porque os va a encantar. Y no me entretengo. Y os enseño lo que he hecho para este tutorial. Mirad, mirad... Hoy vengo con estos dos colgantes. Mirad. Son dos corazones, uno más grande, otro más pequeño. Los he hecho utilizando esta cadenita que me envió ViviCraft y que todavía no había utilizado. Y bueno, pues se me ocurrió hacer estos adornos, estos colgantes, para ponerles ahora en Navidad en algún bolso, en un proyecto de que hagamos un mini álbum, pues colgarlo. Y me pareció muy chulo. Esta es una lanita del Teddy que queda súper bonita, como veis. Aquí le he puesto una flor de Pascua y este es más chiquitito. Es más chiquitito. Lo he hecho en color verde agua. Lo podéis hacer en el color de la lana que más os guste. Le he puesto un cascabelito y un árbol de Navidad. Y como veis, la cadenita es muy, muy bonita y queda súper bien. Bueno, son súper fáciles. Ya veréis cómo hacemos el corazón y luego el resto es montarlo, que ya hemos visto cómo montar los colgantes muchas veces. ¿Queréis ver cómo se hace y tener un detalle bonito para un correo de ahora de Navidad o para regalar simplemente algo rápido y que encima quede bien? Pues nos mováis, que empezamos. Bueno, pues mirad, aquí ya tengo puesta la silicona caliente que la vamos a necesitar. Ya va a estar empezando a calentar. Vamos a usar la cadenita que me envió Bibicraft, ¿vale? Vamos a ver si se puede utilizar porque es súper finita. Entonces los eslabones son muy finitos, son muy chiquitos y a lo mejor no nos entra la anilla. Entonces vamos a ver lo que podemos hacer. Mirad, ¿ves lo que os digo? Que son muy pequeñitos los eslabones. Entonces no sé si voy a poder enganchar una anilla ahí. Pero bueno, yo lo voy a intentar. Vale, vamos a necesitar esa cadena u otra. Vamos a necesitar lana, ¿vale? Yo tengo estos colores que se llevan tanto, el mini y el rosa. Y tengo también este de color rojo que la compré en Teddy que costó un euro. Tengo aquí un jaleo con la lana que vamos a ver si la puedo desenrollar. Voy a utilizar estos chants de poinsettias, así como navideños. Y bueno, pues las anillitas estas para enganchar los adornos, ¿vale? Y luego pues las herramientas típicas para hacer los colgantes y cartón. Vamos a utilizar en mi caso la forma de corazón. He cogido una imagen del internet de diferentes tamaños. La he cogido en un folio y la he marcado en el cartón. Y ya tengo aquí recortadas estos corazones de cartón. ¿Vale? Entonces voy a retirar un poquito y ya empezamos. Bueno, pues aquí tenemos el trocito. Bueno, el trocito. Tengo la hebra de la lana y lo que vamos a hacer es forrar todo alrededor. Es muy sencillo, es que no tiene nada. Entonces vamos a empezar poniendo aquí un poquito de silicona para que el empiece se quede pegado. Ahí. Y vamos a ir dándole vueltas, ¿vale? Y vamos a ir dándole vueltas, ¿vale? Y lo ponéis para que no se os mueva, ¿vale? Y vais siguiendo la forma del corazón. Y esto es un detalle súper rápido que podéis hacer en cualquier momento porque muchas veces surgen regalos a última hora y dices tú, bueno, ¿qué hago? Pues mira, voy a hacer un llaverito que seguro que queda bien. ¿Veis? Vais dando forma. Como más os guste. Ponemos otro poquito de pegamento. Y vamos poniendo. Y esto es así. Tener cuidado de no quemaros porque ya sabéis que la silicona es traicionera la silicona. Ahí. Vais tapando todos los huequecitos. Y ya depende del grosor de la lana. Si es más gorda, si es más fina. También, que se me acaba de ocurrir, podéis pintar el cartón. Pintáis el cartón y así si se ve una pieza un poquito por debajo, pues no pasaría nada. Porque si el cartón está pintado, pues pasa más desapercibido. Ahí. Vamos a poner pegamento. Como veis, no tiene ninguna dificultad. Simplemente ir buscando la forma. Y ir tapando huecos. Veis aquí que hay un huequito. Pues la voy a tapar. Y así vais formando el corazón. Y queda súper bonito. La punta. Pues igual. Os ayudáis de la silicona porque, claro, hay zonas del corazón que son más difíciles de tapar. Pero vais haciendo así. ¿Veis? Así. Esta me gusta mucho esta lana porque la verdad que queda muy bonita. Así. Vamos a echar otro poquito aquí en la punta. Que es donde más dificultad tiene. Y bueno, yo creo que estaría lista. Vamos a echarle un pelín aquí. ¿Veis? Ahí ha quedado un poquito de silicona. Vamos a intentar taparla. Ahí. ¿Vale? Listo. Y ahora aquí, por ejemplo, al final le ponemos un pelotito y ya lo terminamos ahí. Esperamos que se seque un poquito. Cogemos unas tijeras. Y cortamos. Lo bueno que como tiene pelito, pues no se ve tanto el empiece ni el final. ¿Veis? Y mirad qué mono. Queda súper chuli. Mira. ¿Vale? Pues ahora, ¿qué sería? Pues ponerle una anilla. Engancharla de aquí arriba. Por ejemplo, vamos a coger una de estas que es más medianita. Entonces. A ver. Vamos a abrirla. Nos ayudamos de los alicates. Y la abrimos. ¿Veis? Siempre. A ver si enfoca. Abrirla de lado. ¿Vale? La agarráis y la abrís de lado. Porque si no, luego. Si la abrís de otra manera. Luego al cerrarla no queda bien. ¿Vale? Ahí. Esta sería la parte de atrás. Y esta la de allá. Buscamos un hueco. Por donde se pueda enganchar. A ver. Con un poquito de paciencia. Ahí. ¿Veis? Ya está metida entre la lana. Ahí. Vale. No la voy a cerrar. ¿Por qué? Tengo que poner la cadena. A ver. Un momentito. Que cojo las tijeras pequeñas. Y veis. Ahí hay un cachito de pegote. Pues lo quitamos. De silicona. De la silicona. Ya sabéis que luego cuando seca. Pues se ve. Ahí. Mirad. Qué mono ha quedado. Vale. Ahora cogemos la cadenita. Vamos a coger. Un trocito de cadenita. Y vamos a cortar un trocito. Donde está el alicate para cortar. Pues lo que sé. Pues un cachito. Del tamaño que nos guste. Cortamos. Ahí. Y ahora vamos a ver si entra. Ah mira. Aquí se ha quedado el trocito de eslabón cortado. Ahí. Y ahora vamos a ver si nos cabe. Que yo creo que no. Vamos a ayudarnos con el alicate. Es que ya os digo que es un eslabón. Mirad. Si entra. Menos mal. Que ya me estaba yo poniendo nerviosa. Vale. Ha entrado. O sea que sí que entra. Ahora. La volvemos a enganchar. Y como está cerrada. Está abierta. Simplemente. Volvemos a su lugar. A ver si encuadra. Ahí. Y. La llevamos a su sitio. Como está doblada hacia afuera. La volvemos a llevar hacia adentro. Y ya se queda redonda. Si la hacéis de otra manera. No se va a quedar redonda. Bueno. Así. Ahí. Ahí. Mirad. Qué bonito. Y ahora por ejemplo. Podemos ponerle aquí otra arilla. Otra anillita de estas. A ver si esta cabe. Vamos a ver. Porque no sé. A veces unas son más grandes. Otras son más pequeñas. Mirad. ¿Veis lo que os digo? A ver si enfoca. La abrimos siempre. De lado. Así. Vamos a ver. Si la podemos enganchar. Esta me parece a mí que es más gordita. Y no nos cabe. Vamos a ver. No. Esta no nos vale. Esta sí nos ha valido. Y esta. Vamos a probar esta. A ver. Ahí. Y me parece que esta tampoco. Porque esta es súper gorda. Esta nada. No. Esta no cabe. Pues. La única que nos va a caber. Es la que hemos puesto antes. Que hemos puesto esta. Pues nada. Yo quería que fuera un poquito más pequeña. Pero bueno. Si es la que entra. Pues esta. A ver. A ver si nos ayudamos. Ahí está. ¿Veis? Ahí. Le ponemos el cierre. Ahí. Ahí. Lo cerramos. Y ahora aquí le vamos a poner la florecita. Que teníamos antes. Una florecita. Aquí colgando. Con otra anilla de estas. Que son las que entran. Ahí. Lo abrimos. Y lo enganchamos a la cadenita. Esto es tener un poquito de paciencia. Y listo. ¿Veis? Ya está ahí. Enganchada. Yo quería que fueran las anillas un poquito más pequeñas. Pero bueno. Las scraperas. Nos adaptamos a todo. Ahí. Y ya estaría. Mirad. Ahí. Mirad qué monada. De llaverita. Para un regalo navideño. O cualquier cosita. No me digáis que no queda bonita. Y ya los podéis hacer en los tamaños que queráis. Bueno. Pues espero que os haya gustado este tutorial. Y nos vemos muy pronto. Adiós. 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 Gracias por ver el video.